Mañana es un partido donde tenemos que ser listos. Yo creo que no solo para mí es difícil pensar que solo con la calidad tú ganas los partidos. En los partidos tiene que meter calidad, compromiso, lucha y todo esto. El partido de una competición como la Copa del Rey, que es una competición importante para nosotros, tenemos que meter todos lo que tenemos, que es calidad, compromiso y también lucha.